...información en vivo desde los exteriores de la llamada Tierra Prometida frente al mercado mayorista de Lima. Aquí más temprano se han dado enfrentamientos entre vecinos, dirigentes y la autoridad policial toda vez que se oponen a lo que se anunció más temprano, el traslado de aquí a 30 días de comerciantes de La Parada. Esto es el distrito de La Victoria, aquí a la denominada Tierra Prometida. De la madrugada incluso también se dio la detención del alcalde de Santanita cuando él se trasladó a este punto advertido de la llegada de personal del Ministerio de la Producción y de la Municipalidad de Lima, quienes llegaron con rutinarias para iniciar los trabajos que actualmente se están realizando al interior de este terreno. Trabajos que van a permitir que de aquí a 30 días se ejecute lo anunciado ya por el alcalde Muñoz, que es el traslado de estos comerciantes. Sin embargo, la policía permanece en la zona porque han habido enfrentamientos y hay una posición muy clara de vecinos de Santanita que es oponerte a este traslado. Justamente Exitosa ha conversado con algunos de los dirigentes vecinales y esto es lo que ha detallado para Exitosa. Claro, todos necesitamos trabajar, estamos en un tiempo de pandemia, pero el señor Forzay dice que el foco de infección es el de Victoria. Uno, quiere traer el foco de infección a Santanita cuando prácticamente tenemos como 6.000 enfermos entre muertos y enfermos acá en Santanita y no se abastece el hospital de Ate. Entonces, quiere traernos ese foco de infección. Segundo punto, tenemos 2.500 ambulantes, entre ellas 800 mujeres, madres de familia, con hijos que todos los días reciben golpes y de convicción de su producto de parte de los serenados de Santanita. ¿Y van a imponer ellos a otra gente cuando esa gente necesita trabajar? Entonces, yo no sé a qué se debe todo esto, ¿por qué tanto abuso? Ponemos en riesgo la salud de todos los vecinos acá y no es correcto. ¿Qué esperamos? ¿Que Santanita qué cosa es? ¿Santanita va a solucionar los problemas del incapaz de Forzay? Jamás. ¿Qué hace Muñoz? Otro corrupto, señor. ¿Por qué no se revisan sus contratos de ellos? La forma como venía y cómo lo han golpeado al señor alcalde. ¿Cómo nos están atropellando nosotros como ciudadanos de Santanita? Totalmente indignados, señor, y hacemos un comunicado público a la población de Santanita que bloqueemos todas las pistas, a ver si les va a gustar y si van a poder ellos solucionar el problema. Más temprano llegó hasta este punto el ministro de la Producción, José Antonio Salardi, acompañado por el ministro del Interior, también acompañado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Ellos tienen una posición clara y es que el traslado se daría de aquí a 30 días cuando culminen los trabajos. Sin embargo, la otra parte es la población y los propios alcaldes que les comento han anunciado que el mediodía se van a reunir justamente aquí en los exteriores de la llamada Tierra Prometida. Ellos han convocado a los medios de comunicación porque los alcaldes de la comunidad Lima Este van a estar aquí. Hablamos el alcalde Álvaro Párez de Navarra, además presidente del AMPE, el propio alcalde de Santanita. Va a estar también el alcalde de Ate, el alcalde de San Luis, el alcalde de San Juan del Urigancio, el alcalde de Santiago de Surco, el alcalde del Agustino, el alcalde del Urigancho, Chocica, para hacer un pronunciamiento con lo anunciado más temprano por la autoridad metropolitana y también por la autoridad del Ejecutivo.